Esta noche nos encontramos por parte de Conectados TV, esos 15 minutos que ahora vamos a tener a nuestro compañero Flama Negra, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Muy buenas noches, que estamos a la orden y yo soy como siempre, como cada miércoles, con grandes invitados, ¿no? Sí, es que sí, y tenemos un gran invitado, un gran luchador que ya hicimos la pregunta, se ganó la camiseta, pues un invitado que fue Ron Martínez, que ganó la camiseta de La Parca, que la respuesta fue por parte de la Arena Colisea, un luchador de la Arena Colisea de Guajara, él es Ángel Aéreo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, buenas noches, gracias por invitarme aquí, el espacio, el día de hoy, pues muy bien, muy bien, aquí festejando un ratito, que mañana es 24, y pues nada, vamos a echarle ganas, que mañana es día de beber. Oye, ¿cómo te la pasaste hace unos segundos aquí en La Feroz FM, en cabina, pues por parte de este cotorreo, parte de lo que hacemos aquí, esta radio? Pues la verdad, muy a gusto, muy a gusto, se siente una vibra muy agradable, se siente un ambiente familiar, muy a gusto, muy a gusto, me agradó estar en el programa La Feroz FM, en caída libre. Oye, antes de entrar, dices que había llegado muy cansado, muy estresado, desesperado, pues vimos que te relajaste muy pronto, y más con ese raquetazo que le diste, pues al ganador de la camisa, ¿no? Sí, 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 pero pues no vayan a creer que yo fui la mala onda aquí, ellos me obligaron, yo solo, como invitado, hago caso, yo soy la víctima más que nadie. No, 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 todo bien, todo bien, todo bien, creo que se fue llorando, ¿no? No sé si fue de felicidad de haber ganado la playera o del dolor. No, 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 nada de eso. O sea, en realidad yo soy una persona muy alegre, color negro, siempre traigo color negro, yo soy bastante rockero, me gusta el metal, el rock, todo ese tipo de música, por eso yo casi siempre ando vestido de negro. Por si algún día me ven de negro, no voy a decir que ando enojado o que ando de luto, yo así me visto. Y pues del estrés sí, tal vez sí saqué algo de estrés ahí, porque ahorita es un caos en toda la ciudad de Guadalajara, por todos lados un tráfico horrible, el calor, las personas estresadas se están peleando aquí, se están peleando allá. Y pues no, 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 horrible esta temporada. Oye, platícanos de los inicios de tu carrera, ¿cómo fueron? No sé si recuerdas tu primer lucha, ¿cómo fue? Uy, mi primer lucha, sí, mi primer lucha fue en la arena San Martín, un 13 de diciembre del 2013, irónicamente, fue contra, éramos yo, mi señor padre y príncipe Fénix, que ahorita creo que el señor anda lastimado, tuvo una grave lesión, un accidente en el cuadrilátero, le mando un saludo, que ojalá ya tenga, que ya esté recuperado y que siga bien. Contra los payasos asesinos, sí, no me acuerdo si se llaman payasos asesinos, ah, el payaso nazi y payaso nazi junior, que hoy en día es el darketo nazi, y no recuerdo la otra persona, creo que era Muerte Bucanera, el junior, el anterior muerte, anteriormente el hijo del vikingo, no, vikingo, vikingo, algo así, pero sí, fue contra ellos mi primera lucha. Oye, hubo otro deporte que te llamó la atención, aparte de la lucha libre que tú dices, ¿sabes qué? Yo me voy por el fútbol, yo me voy por el básquetbol, porque sabemos que la lucha libre en Guadalajara y en otros lados, es parte de discriminación, parte de que la gente dice, ¿qué estás haciendo ahí? Vete a algo, pues de mejor deporte, ¿no? Que es el fútbol o entrenar. Pues mira, yo te puedo decir que nunca me ha gustado el fútbol, típico, que te preguntan, ¿a qué equipo le vas? Pues soy de Guadalajara, ¿a cuál crees que le voy? A las chivas. ¡Sáquelo, sáquelo! Yo soy un borrego, acaba de decir del Atlas, todos se lamentaron, llégale, por favor. No, no. Disculpa, Tibete. Disculpa, Tibete, ya, ya, ya. No, 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 yo el fútbol nunca me llamó la atención, en realidad yo desde muy chico hacía deportes urbanos, tal como era el BMX, el BMX tengo poco que lo dejé, me gustaba mucho lo que es el parkour, estuve un tiempo intentándole al skate, intentando porque ni podía darle a la pinche patineta, pero sí, nunca me gustó el fútbol, estuve en diferentes deportes urbanos y finalmente caí en la lucha libre gracias a mi papá. Eh, ¿qué pasa, mi ángelario? Me presento. Muerte Junior de... Muerte Junior, ahora aquí presentándome, ya en Conectados TV, este, sin mi máscara, este, ya no tengo hora, es en exclusiva esta entrevista, mi ángelario, pues yo lo quiero felicitar, porque la verdad, como le dije anteriormente en el programa, tuve la dicha de compartir ring contigo, con tu papá, con neblina, con neblina, y la mera verdad, sí me acuerdo de esos encontronazos, este, que tuvimos en varias ocasiones, no nomás con ustedes, sino con mucha gente, entre ellos, pues no se me ha olvidado, ahora sí, como, como te dije la vez pasada, no se me ha olvidado ese reto, este, contra tu papá, eh, donde yo salí desgraciadamente lesionado, pero contento. Sí, no, sí, sí, este, de hecho, yo me he echado encima a varios compañeros así, porque lo mismo mi papá en sus tiempos hizo, deshizo, agarró a muchos, recuerdo muchos luchadores, tal como es el hombre sin nombre, eh, Mr. Galaxy, un luchador que la verdad me gustaba mucho ese personaje, el luchador desapareció simplemente, nunca supe quién era, nunca supe si cambió de nombre, eh, pero sí hay varios, uno de ellos que me las cobró, cuando iniciaba fue Mr. Apolo, él, él tuvo mucho enfrentamiento con mi papá en sus tiempos de jóvenes, ahora él, que ya era alguien mayor, yo cuando iniciaba, tenía 14, 15 años, eh, prácticamente me bajó llorando del ring, eh, pero pues, como quien dice, eh, unas de cal por las que van de arena, cuando empecé en la arena coliseo, tuve la oportunidad de desquitarme ahí con él, y pues seguimos echándole ganas, y ahora sí, se les acabó su chamaquito, porque muchos, cuando yo inicié, me agarraron de su balón de fútbol, prácticamente, y pues es fecha que a nadie me le dejo, a nadie me le dejo, por lo mismo. Oye, nombres antes del personaje, antes de ser Ángel Aéreo. Este, mira, pues últimamente, el de Ángel Aéreo, es el primero, y es con el que sigo vigente, no, no he tenido otros nombres. Mi primer y único nombre, he tenido presentaciones, en diferentes lados, como en Colima, eh, uso el nombre de Rey Colimán, eh, un equipo, uso mi mismo diseño, pero el atuendo cambia, es un calzoncillo con taparrabo, pero, eh, mucha gente de Colima, me, me ha reclamado por redes, oyes, es que tú eres prestanombres, que sabe que, yo originalmente el nombre de Rey Colimán me lo quería quedar, porque fue un personaje, que le eché mucho coco, fue un personaje que lo puedo desarrollar al límite, pero, gente de Colima, no se molesten, el nombre no es mío, no tengo autorización de usarlo aquí en Guadalajara, solamente lo uso en Colima, porque me prestan el nombre, el nombre pertenece al profesor Delfín Azul, al cual le mando un saludos, y, pues, un saludos a toda esa gente de Colima. Oye, platíqueme algo, ya que está aquí Muerte Junior, también Ángel Aéreo, eh, tuvieron rivalidades frente al revés del cuadrilátero, luchas que a lo mejor ustedes tengan alguna anécdota, ustedes? No rivalidades, siempre luché de pareja al lado de Ángel Aéreo, este, en contra de su papá, y, pues, algunos otros luchadores, este, la cual tuve dicha de, pues, de demostrarlo, lo que éramos Ángel Aéreo y yo, este, y la verdad, pues, te digo, así como, como dicen por ahí, la lucha me dio mucho, pero también me quitó porque salí lesionado, ya me retiré, este, a lo mejor próximamente quiero retirarme con todos los honores y, como te lo digo, quiero que, ahora sí, las parejas que tuve anteriormente, como es Ángel Aéreo, este, ahí, pues, retirarme ya, ya, definitivamente de la lucha y, ahora sí, demostrar que soy, ahora sí, acto para ser un maestro, no? Sí, 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 pues, yo pienso que lo que dice acá el compañero Muerte, yo creo que es lo que todo luchador quisiera, salir con honores, porque, ahorita, pues, a lo largo de este año, simplemente, cuántos luchadores no hemos visto caer en el cuadrilátero, otros por fuera, pero, eh, algo que sí se remarca que nunca se había visto o, por lo menos, yo no había visto que en un solo año, mucho luchador fuera cayendo uno tras otro, uno tras otro, otros, otros, y, pues, sí, es algo que, que no sé, porque hace poco, con todo respeto a su familia, no quiero que, pues, que vaya a haber un problema, el compañero Aéreo, en Ciudad de México, vimos que se desmoronó en el ring, no, la verdad, no supe cuál fue su problema, pero, eh, desmoronó, y siguiente noticia, pues, que ya no estaba en este mundo, eh, triste, triste, eh, yo a él, en cierto punto le tengo envidia, porque es como todos los que estamos en este bello deporte quisiéramos quedar, eh, también hace poco, hace unos días, vi que de un compañero Galactus, también un gran luchador, eh, pues, no nombrar a los personajes de hasta arriba que se fueron este año, mi amigo Mr. Brisa, también mi compañero, este, fueron cosas que, pues, esta pandemia, esta contingencia, son vidas que han cobrado bastante jóvenes, cierto, lo que dice acá el compañero Flama, y, pues, no, no hay punto hacia atrás, no hay punto de retorno, es algo que la verdad nos deja mucho en qué pensar, o por lo menos a mí me deja mucho en qué pensar, en qué vamos a terminar, cómo vamos a seguir, porque ahorita estamos aquí, mañana no sabemos. Oye, algo que ustedes, bueno, esta es una pregunta, pues, en general a todos los que estamos aquí, algo que quisieron hacer este año, y tal vez no lo pudieron lograr, porque sabemos que todos tuvimos unos deseos, ¿no?, como lo dicen, año nuevo, doce deseos, doce uvas, y creo que todos nosotros quisimos cumplir los deseos, y algunos no se cumplieron, algún deseo que ustedes dijeron, ¿sabes qué?, lo voy a cumplir este año, pero realmente no se cumplió, no se pudo hacer el esfuerzo, y nos quedamos con esa espinita, ese nostálgico, ¿no?, ¿quién responde?, pues yo, mi gran deseo, en este 2020, quería yo abrir mi arena, con apoyo del, ahora sí que del Lobo, este, no se pudo realizar, porque, pues, caímos en la pandemia, pero espero que este 2021, este, se nos vengan grandes proyectos, mi hermano ya lo sabe, este, por ahí voy a hablar con otras personas, como lo es tu papá, ojalá que quiera entrar al proyecto, este, como anteriormente lo he dicho, nunca he doblado las manos, quiero realizar mi sueño de abrir mi propia arena, y jalar a grandes, grandes luchadores, este, ojalá y que ese deseo se convierta en realidad. Sí, 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 no, pues, es como dice el compañero, muchos años, que están ahí presentes, ¿verdad?, pero ahí viene la contrariedad de lo que acabas de decir, muchos deseos que se quisieron cumplir este año, y desgraciadamente, este año, mucha gente decía que era el año más chingón, el año que iba a darnos todo a todos, el 2020, y, pues, resulta que ha sido el peor, el más, el año más tirado a la basura que se ha visto en la historia de México, yo me imagino, esperemos que este 2021 sea lo mejor, que sea algo que ya estemos activos todos, que no haya ningún retraso, que no haya ningún inconveniente, rogamos a Dios por eso, ahorita ya nos están avisando a través del botón rojo, gente, sigan haciendo caso, por favor, porque yo ya estoy desesperado de lucha, yo ya quiero romperme la madre, como dice el profesor Shiru, por el gusto de darnos en la madre. No, pues, mira, yo, pues, que pendientes, este, algunos saben que estoy en un grupo de oratoria de narración oral, en el cual llevamos 80 representaciones, este año pensábamos llegar a las 100 representaciones y revelar una placa, tenemos una presentación allá en Bellas Artes, lo cual se canceló todo por lo mismo de la pandemia, entonces, esperemos el próximo año alcanzar las 100 representaciones y revelar esa placa, a lo cual estén invitados el día que se haga. Te digo que sí, bueno, pasando, ah, no, faltaba yo, ya se les va, nada, 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 nada. Oye, pues sí, creo que sí, pues yo tenía muchos deseos también, ¿verdad?, pues, grabar luchas y todo lo demás, y creo que, pues, fue un giro de 4.50 por parte de la pandemia que nos volteó a todos, y creo que, no he grabado luchas, pero me ha dado un gran equipo de trabajo junto con ustedes, con Muerte de Juno, Dragon Black, Flama Negra también, y creo que anhelaba a lo mejor un día entrar a la radio, y creo que aquí estoy, radio por internet, también con otras personas, que también es Paulette, y todos los que están, Lobito, a todos, que son parte de la Feroz FM, les agradezco por entrar, pues, este año con ustedes, y la verdad, pues, a todos los invitados que han llegado también, pues, una verdad, pues, nostálgico, ¿no?, porque es algo distinto y algo diferente, porque las arenas se cerraron, pero creo que me había enfocado un poquito más acá de este lado. Así es, pues yo quiero más que agregar, más que gracias a toda la familia de aquí de la Feroz, a Paula, a Dragon Black, a tu papá, Dani, a ti, Ángel Aéreo, a Flama Negra, a Lobo, a Ron Martínez, a Cintia, a todos en general, a todos los que conformamos la Feroz FM, pues, gracias, familia, gracias por que se nos dio una oportunidad a todos de entrar a la radio, creo que ese sueño, ahora sí que de todos, ¿no?, este, nuestro sueño era formar un grupo donde se platicara de lucha, como cada, cada integrante de los programas platica sus, sus cosas, este, entonces, pues, yo estoy más que nada agradecido y, pues, no me queda más que reiterar, feliz Navidad para toda la familia de la Feroz FM, este, y, pues, ahora sí que a todos, a todos nuestros fans, ¿no?, este, sigan, sigan compartiendo nuestras páginas, no nomás la de nosotros, la de todos los compañeros que conformamos la Feroz FM, síganlos, este, se van a divertir y, pues, no me queda más que de otra, a mi hermano Dragon Black, que siempre ha estado en las buenas y en las malas conmigo, este, apoyándome, este, a ti, Flama Negra, a ti, George, porque el tiempo que yo estuve enfermo, él se estuvo haciendo cargo del programa y, la verdad, ahora sí, Dani, pues, te lo agradezco mucho porque, pues, no nos dejaste abajo, ¿no?, este, estoy bien agradecido, ahí está mi hermano Dragon Black, este, que no me deja, que no me deja, que no me ha dejado morir solo, ¿no?, este, a ti, pues, las gracias, Dani. Sí, claro que sí, no más que nada, pues, gracias a ustedes, pues, dan la confianza y la oportunidad de estar aquí con ustedes y créeme, a lo mejor otras personas llegaron, pero no se supieron aprovechar el trabajo, pues, que ustedes estaban teniendo aquí, pues, este programa y créeme que, pues, yo traía la espinita y dije, ¿sabes qué?, pues, si llegué aquí, pues, a que echar la mano más que nada y se los agradezco más que nada y, pues, ahora tenemos a Dragon Black. Sí, no, queda más que agradecer aquí a los grandes amigos que hemos tenido en la radio, a Cintia, a Lobito, a Paula, al papá de Dani, que siempre, cada semana ha estado con nosotros, a Galleta, a Dani, te quiero dar las gracias todo este año que nos estuviste acompañando, grandes amigos como Ángel Aéreo que hoy nos acompaña y quiero felicitarlo por su gran trayectoria, su gran trayectoria y la he seguido momento a momento, a ti, a tu papá, felicitaciones, a tu hermano, igual, a toda la familia luchística que nos acompaña cada semana y a todos los compañeros luchadores también que nos están escuchando y que cada momento nos manda mensajes porque señales que nos están siguiendo y quiero desearles feliz Navidad a todos, señores, y próspero año nuevo. Oye, oye, Dani, ¿pero qué te parece si hacemos algo diferente? Ya se me afiguró que estamos llorando mucho. ¿Qué tal si decimos los propósitos para este año que viene? ¿Qué les parece? Y hacemos una dinámica, a ver quién lo cumple y quién no. Bueno, yo mi propósito de este año es ahora sí que mejorar en todas mis enfermedades, seguir mi proyecto, seguir en el programa de Caida Libre, La Feroz, echarle más ganas, salir con más proyectos. Este es mi propósito de año nuevo, salir adelante con mi hija que próximamente, pues como les comento, voy a ser abuelo, primeramente Dios. Bueno, estoy contento, pues, chicas, pero no, la verdad, la verdad, mi proyecto es echarle ganas a nuestro programa y salir adelante cada día, cada día. Este 2021 vienen cosas buenas. Sí, creo que sí. Oye, sí, la verdad, sí es cierto, como lo comenta Ángel Aéreo, la verdad, sí es cierto y creo que uno de mis propósitos, a lo mejor yo empecé en Selección 11, pues una sola persona, dos o tres, pero créeme que hace una semana en la Arena Verdugo Nazi, nos presentamos como siete personas grabando en diferentes ángulos. Ustedes lo van a ver en unas dos semanas, en fin de año. Me invitaron. Y no lo invitaron, nada, pero próximamente va a estar. Pero créeme, 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 que lo que trato de hacer, llevar este proyecto de Selección 11, que dos personas tengan una arena, otras en otras arenas, pues de llevar en diferentes lugares. Y también en la Feroz FM, pues trae invitados de fuera y también de aquí de contenido de Independientes de aquí de Guadalajara. Eso es todo. No, pues, son buenos proyectos. Yo ahorita en sí, yo no tengo muchos deseos, simplemente seguir siendo en lo personal como soy, en mi intimidad, seguir siendo buena persona, echarle ganas en lo económico. Ya luchísticamente sí quisiera quedarme estable en una sola arena, tal cual la Arena Roberto Paz. Esta es una arena que me gusta, su estilo de lucha, de todos los valores y también de los veteranos. Y, pues, más que nada, seguir echándole ganas, quedarme estable ahí. Y, ¿por qué no? Quiero echarle al físico más porque, sinceramente, ya no soy lo que era. Ya se bajó mucho el punch. Quiero volverle a echar para arriba. Y, pues, esos son mis propósitos este 2021. A ver, Lama, ¿tú qué? ¿Tus propósitos? Un moquito para allá. No, pues, mis propósitos es desearles igual a la familia de cada uno de aquí, de los compañeros, salud, que es lo importante, tener buen trabajo, salud, tener un buen trabajo estable, que no nos falle para que tengamos salud, seguir con las mismas amistades así cada momento. Y estar aquí en el programa de Caída Libre, aquí en Aferoce FM, que no nos falte para que la afición nos deje de seguir cada momento. Pues, es todo. Pero, sobre todo, mucha salud. ¡Mucha salud! ¡Salud, galleta! A ver, por Dios, pues, es terminar ese proyecto, ¿no? Llegar a las 6.100 presentaciones, ser mejor persona día a día, irme superando. Y, pues, como acá con mi compa Dani, seguir con ese proyecto de Selección 11. ¡Biense estado, biense estado! ¡Un aplauso! No, ya fuera de WhatsApp, mi gran deseo es, ahora sí que desearle a todos los compañeros que esta Navidad se la pasen bien con sus familias, a cada uno de los integrantes. Este, pero, más que nada, pues, echarle ganas. ¿Se va a armar la carnita? ¿Se va a armar la carnita? Mi deseo es que toda la familia de La Feroz esté presente en la carnita asada. ¿Sale? ¿Cuándo la carnita asada? El próximo fin de semana. ¿En La Feroz FM, verdad? En La Feroz FM. Si es posible, le voy a decir al lobo que nos deje hacerla aquí y aquí nos lo festejamos. ¿Les parece? ¡Va! ¡Vamos! ¡Salud! Ese es mi gran deseo. Y que venga la otra salud. Ya, chingados, por un tequila. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias, eh! ¡Ángel Aéreo! ¡Shh!